Agradecer la invitación y esperamos que les guste la secuencia que vamos a hacer. A mí particularmente me gusta porque hay algo de técnica allí y de caminata. La secuencia va a haber una caminata en el pecho y se cambia cruzado y luego termina otra vez. Entonces, vamos a enseñar. ¿Necesitan la música desde ahorita o explican algo y después les pongo la música? Ok, se ve. Entonces, no sé, voy a hacer la caminata de espejo, que creo que la mayoría de los caballos. Y la cruzada. Estos son los caminatas que vamos a hacer. Y la secuencia comienza... Vamos a hacer primero la de... Vamos a hacer primero esta. Aquí yo cambio de peso sin dejar que ella cambie de peso. La levanto un poquito. Salgo acá y la hago cruzada. Mierda para acá. Salimos. Y aquí, ahora terminamos en espejo otra vez, porque ella cruzó. La llevo a cruzada. Esta es la primera secuencia. La otra es... Sí, otra vez, otra vez. No es tan rápido. No es tan rápido. La levanta un poco a la... La levanta un poco a la clica para que no quise y yo cambio de peso. La levanta un poco a la otra. La llevo a cruzada. Y ya... Salimos. Ya cruzada otra vez. Sí. La cruzada otra vez. Sí. Ok. Y ya cruzada. La llevo al cruzada otra vez para volver a enderezar la... La noca en el pez. La primera apertura. Sí. Sí. Y ya cruzada otra vez. Pero ella cruza. Y ahí endereza. Sí. 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 La primera la podemos hacer, en la práctica ya... Porque... ¿Quiere alguna pregunta o, o la de la conclusión? Si quieren la muestran en dos partes, pues... Sí. Vamos. Ok. Lo primero es una apertura que es muy simple. Y no la dejó pisar ahí. Mando de peso ahora, lo que hay es con esto. Y la llevo al cruz. La chica se prepara para el movimiento y el movimiento. Vamos, vamos, sí, ok, pónganse alrededor de ellos, en pareja, vamos a, vayan todos en, bueno, anímense todos, vamos, ustedes también, hagan lo que puedan, vamos. Ok, primero una apertura, y no dejes pisar a la chica, cambias de peso. Ok, el peso de la chica está en la derecha, en la izquierda, en la izquierda, en la izquierda también. Nosotros ya cambiamos de peso, vamos adelante, uno y al segundo largo para que cruce. Ok, ahora la devuelves atrás, vas a girar completo. Ok, vamos a hacer otra vez. Apertura, uno, dos, cruce, devuelvo, cruce, ahí sí. A ver, si tienen preguntas, háganselas, vamos. Uno, dos. Ahí ya debe estar cruzada ellos. Y resuelve con, ya, eso, ahí. No, no, no. Para ver, para ver si me está en la derecha. Es con la misma... Una vez que me está en la derecha, vamos. No, 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 no. No, no. No, 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 no. En base de cruzada. En base de cruzada. En base de cruzada. En base cruzada a las cruzadas. Y después cuando sales el cruzo, cuando te llevó al cruzo. Después del lío, el chico tiene otro trastorno. ¿No? ¿No? ¿No lo sabe escuchado? Lo sabe escuchado. Y cuando entres yo... Ya lo sabéis. 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 O sea, la suerte es este. El derecho es un giro al cielo. Del cielo bajo San Juan. De la mano de San Pedro. Del cielo bajo San Juan. De la mano de San Pedro. Y al ver el gitana tan guapa. Ya lo volvieron al Santo Cielo. Y al ver el gitana tan guapa. Ya lo volvieron al Santo Cielo. Y al ver el gitana tan guapa. No. 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 Las gitanas tan guapas ya no volvieron al santo cielo. Y al ver las gitanas tan guapas ya no volvieron al santo cielo. Los gitanitos que nos comemos y no dormimos, pero nos bebemos y no creímos la profecía. Mira, mira el giro, ¿eh? Este giro. A ver, ¿quién hace eso? Mira, y con esas botas lo va a ser lindo. Bailar, chica, no bailar. Bailar, chica, no bailar. A ver, otro. A ver, ¿quién más se anima? ¿Quién más se anima? Eso es una voz. ¡Bien! Así que está el truquito, el truquito del enganche es que no se suspende la sigla. ¡Eh! ¡Bien! 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 ¿Me voy súper inútil? ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Aquí está apareció!